Hola, en este video revisaremos cuáles son las tendencias contemporáneas de la arquitectura en Latinoamérica. La pauta en los nuevos estilos en arquitectura, como es natural, es generalmente marcada por los países de primer mundo, que son los que manejan nuevas tecnologías de diseño y construcción, nuevos materiales, y disponen de capital suficiente para la edificación y experimentación. En los demás países, donde aún no se ha alcanzado el desarrollo, la arquitectura es muy distinta, ya que está sujeta a diferencias sociales, económicas, culturales y de mercado. La arquitectura de las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, difícilmente clasificable porque requiere de la distancia en el tiempo, que aún no ha pasado. También es llamada, en términos generales, como arquitectura contemporánea y aplica a una gran variedad de estilos innovadores optimizados para el uso de la sociedad actual. Son edificaciones con una amplia gama de usos diseños y construidos, creciendo, careciendo de los estilos tradicionales, históricos, clásicos. Algunas de las características relevantes de la arquitectura actual son el cuidado de la estética exterior con el uso de muchos vidrios, combinando colores y formas creativas, novedosas técnicas y materiales de construcción. Edificaciones bien iluminadas con luz natural durante el día y en la noche con iluminación artificial eficiente. Incorporación al diseño de pocos elementos, como la eliminación de adornos pesados, pero con magníficos acabados, reemplazo de accesorios modernistas por contemporáneos, como por ejemplo los pasamanos y barandillas, que eran en época pasada unas piezas de maderas grandes y elaboradas a mano. Están siendo sustituidas por cables de tensión innovadores o materiales industriales similares. En su ambiente interior, las edificaciones manejan el concepto de espacio abierto, creando una estética de proyecto unificado con la eliminación de la mayoría de las paredes, proporcionando la sensación de unir los espacios, creando una gran experiencia a las personas y, por último, la combinación armoniosa del diseño con la naturaleza. En América Latina se encuentra una gran diversidad étnica, como aborígenes, migrantes de Europa y Asia, negros, esclavos de África, por lo que existe variedad de tradiciones, culturas, formas de vida. Por otro lado, existen diferencias de niveles de desarrollo socioeconómico. A la sociedad latinoamericana le gusta arraigarse de sus raíces, por ello se aprecia una cantidad significativa de diseños arquitectónicos, culturales y simbólicos propios de cada región, de acuerdo a los contextos de emplazamiento. En la arquitectura latinoamericana no abundan las excentricidades que vemos en los países desarrollados, sino una poética y una calidad de los espacios donde se combinan las nuevas tendencias con el carácter colonial y las reivindicaciones precolombinas. La arquitectura contemporánea en Latinoamérica es un compromiso estético e ideológico en concordancia a las condiciones del entorno. El éxodo rural hacia las ciudades ha existido siempre y el proceso se aceleró drásticamente con la revolución industrial nacida en Europa en el siglo XVIII, repetida luego prácticamente en todos los confines del planeta. América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. O sea, la mayor parte de su población vive en ciudades, aproximadamente el 80% de la población. Los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora son altamente insustentables y las ciudades de la región siguen siendo muy inequitativas, duales, divididas, segregadas, tanto social como espacialmente. En la gráfica ven en el tope Uruguay, por ejemplo, donde un poco más del 95% de la población vive en ciudades. Le sigue Argentina, no muy lejos, más del 90% vive en ciudades. Venezuela, un 88% vive en ciudades. Y ustedes, bueno, pueden seguir recorriendo el gráfico. En el fondo vemos a Ecuador, a Panamá, a Bolivia, que aunque están en el fondo del gráfico, la población es muy urbana. Más del 60% de su población vive en ciudades. Voy a reducir de tamaño el gráfico que acabamos de ver y va a aparecer a la izquierda de la pantalla y a la derecha, cuál era la situación de estos países en 1960. Vean Uruguay, en el tope, en 1960, el 80% de la población estaba en ciudades. Eso aumentó y hoy en día está el 95% de la población en ciudades. Argentina, en 1960, el 73% de la población vivía en ciudades. Eso aumentó al 91, casi 92%. En el fondo, vemos que Costa Rica, apenas el 34% de su población vivía en ciudades en 1960. Hoy en día, el 80% viven en ciudades. O sea, que el proceso de urbanismo ha continuado. De una manera no planificada. Esta es otra forma de ver el gráfico porcentualmente. Están muy pequeños, pero gráficamente podemos ver, por ejemplo, Venezuela. El gris claro es el porcentaje que vive en ciudades. Y el gris oscuro es el que vive en el campo. Aquí vemos los países que están más urbanizados o los menos. Al ampliarlo un poquito, vemos más detalles. Por ejemplo, abajo vemos Uruguay, con un 92% de la población en ciudades. O Argentina, 91% de la población en ciudades. Pero si vamos a Centroamérica, vemos que la situación no es así. Y Honduras, la mitad de la población vive en ciudades y la otra mitad en el campo. O Nicaragua, un 58% en ciudades y el 42% en el campo. Vamos a ver ahora cómo está el reparto de la pobreza en América Latina. Encabeza la lista Honduras. Más de la mitad de la población de Honduras vive en condiciones de pobreza. Decide Guatemala, casi la mitad en condiciones de pobreza. Después Venezuela, que hace dos o tres décadas era uno de los países de un estándar de vida más alto. Donde la pobreza era menor en Sudamérica. Y ahora, miren, después de este socialismo del siglo XXI, a donde han llegado los niveles de pobreza. Los que han luchado bastante bien contra esto es Uruguay. Por ejemplo, el 3%, menos del 3% de la población vive en pobreza. O Chile. Un poquito más del 6% vive en pobreza. En las ciudades relativamente grandes, en Latinoamérica, son comunes los asentamientos precarios. Favelas en Brasil, barrios en Caracas, Villas Miseria, Cantegriles, Tugurio, Chabola, varios barrios marginales, o como se les quiera llamar. Cada país le da un nombre. Pero todos tienen algo en común. Es decir, son grupos de personas que viven en pésimas condiciones. En casas que no deberían ser habitadas. En sectores urbanos carentes de servicios mínimos. Luz eléctrica, agua potable, saneamiento ambiental, transporte público, acceso a centros de salud y educativos cercanos. Son lugares insalubres. Muchas veces envueltos en altos índices de criminalidad. Naciones Unidas estima que aproximadamente un 25% de la población mundial vive en esa situación. Vean los contrastes en las ciudades latinoamericanas. Es impresionante. A la izquierda, Petare. Una barriada popular. Y a la derecha, La Urrubina. Una urbanización de clase media. Frente a frente. Separados por una autopista. En el municipio Sucre. En la ciudad de Caracas. El barrio no termina ahí. Donde termina la foto. Vean. Aquí está la autopista a la izquierda. Que separa la urbanización del barrio. Y miren la extensión de esa barriada. Este contraste lo vemos en la zona sur de Río de Janeiro. En la parte inferior de la foto vemos la favela de Roshinja. La cantidad de seres humanos que habitan en esos lugares es siempre creciente. Al igual que sus problemas de salud, educación, violencia. ¿Cómo guardar el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en lugares así? ¿Cómo guardar el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en lugares así? Paraisópolis. El nombre viene de Paraisópolis. A la derecha ven unos edificios clase media alta, ¿no? Firen que cada apartamento tiene un balcón con su propia piscina. Otra vista de Paraisópolis que esta es una de las favelas más grandes de Sao Paulo Buenos Aires lleva décadas haciendo como que la Villa 31 no existe volviendo la mirada para evitar encontrarse con su perfil desordenado, inacabado, feo hasta se intentó colocar un telón vegetal que la ocultara de los coches que pasaban por la autopista que la atraviesa pero es inútil La Villa 31, el barrio de chabolas más antiguo y emblemático de la ciudad no solo no desaparece sino que sigue creciendo en pleno corazón de la capital ya viven allí más de 40 mil personas el doble que hace 15 años Ustedes estarán pensando que cuando les mostraré edificios de diseños contemporáneos pues comenzaremos con el edificio República ubicado en la ciudad de Buenos Aires pero este video ya está muy largo por lo que lo haremos en una segunda parte pero eso será en el próximo video porque esto se terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!